¡Gracias! 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 Milagros de Jesús La palabra junto con el poder es capaz de crear, de sanar Hoy queremos descubrir como la palabra declarada por Jesús es un alma poderosa y como es puesta con nuestras bocas para bendecir a otros Es una responsabilidad de nosotros como creyentes, como cristianos, servidores de Jesucristo Es poner la palabra del Señor, no ya sea el Señor, verdaderamente para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas Este mensaje tiene como propósito darle a conocer el poder que tiene la palabra decretada y fundamentada en la palabra y en la voluntad de Dios Mientras haya fe, hay milagros La palabra tiene poder para limpiar Basta solo tu palabra para limpiar con el poder de decretar la bendita palabra de Dios Para que esto sucediera Porque el mismo Jesús decretó en Juan 15, 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado La palabra tiene poder para dar vida Si usted declara la palabra en el poder que fluye En ella es por medio de la fe que usted tenga ante esa palabra Todo está en plenitud y perfección de Dios Si usted decide creer y declarar sin temor La palabra de Dios tendrá vida en usted Juan 5, 24 De cierto, de cierto os digo El que oye mis palabras y cree Al que me envió tiene vida eterna La palabra tiene poder para multiplicar Dios vuelve a proclamar su palabra La capacidad en Génesis 9, 1 Frustificar y multiplicar y llenar la tierra Entendamos que solamente el poder de la bendita palabra Por medio de nuestra fe Es la que hace, transforma Y con el poder de la palabra nos permite ser limpios Y tener una nueva vida eterna Nuestra hermana la bendita Aleluya, Dios fue A su nombre sea la gloria Maravilloso sea el Señor Dios es real Dios es verdadero A él sea toda la gloria Es su nombre, aleluya Vamos a estar hablando Amén De los milagros de Jesús A través de la Biblia Con estas estampas vivientes Amén Esta es nuestra juventud ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén El poder de la palabra Es poder de autoridad Fuerza para vencer Derrotar Y cuando tú escuchas la palabra derrotar Te preguntarás derrotar Por cuanto marcamos Y muchas veces matamos a una vida Pero la palabra Que es vida Pero cuando la hablamos Y la predicamos Y enseñamos Y no la vivimos Una vida puede ser confundida Puede ponerse de verde Y hasta no caerse de verde El Evangelio Y ahí obtienen la muerte espiritual Bendito sea el nombre del Señor Pero en esta noche Vamos a declarar un milagro Vamos a poner en práctica Nuestra fe Y vamos a declarar Reclamar las promesas de Dios Y arrebatar todo lo que es nuestro Nuestro tema en esta preciosa campaña Es el poder de la palabra Bendito sea el nombre del Señor Dice la palabra en Hebreos 11.1 Es pues la fe la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve O sea Tú esperas algo Que muchas veces no ves Y muchas veces tú no entiendes Pero tu fe es declarar y reclamar Este milagro Aunque no lo veas Amén Ya mismo vamos a entrar en la Estapa viviente Aleluya Así que pacientemente Aleluya Recuerda que hay enfermedad Que no es para muerte Sino para Dios glorificarse Aleluya Y mientras la hermanita presidenta Me ministraba Aleluya Me confirmaba la palabra Bendito sea el nombre del Señor Hay quebrantamiento Que el único fin es Detener Detenerte Para que tú reflexiones Y reconozcas Que es necesario Que te apartes Y entres a su presencia Para ver que Dios quiere Decirte Muchas veces los quebrantamientos Son porque no queremos Escuchar la voz de Dios Pero una vez nos rendimos Todo quebrantamiento Se va Fuera Bendito sea el nombre del Señor Hay enfermedad Que no vamos a ver En ningún momento Milagros Alaba Presidenta En nuestras vidas Simplemente porque Su propósito Es mantenernos de pie Aleluya Mientras ella me ministraba Me daba esta palabra Aleluya Para que otros vean Que aunque nuestros cuerpos Están quebrantados Con todo y eso Estamos de pie A su nombre Y a la gloria Aleluya Para que otros vean Que aunque nosotros Nuestros cuerpos Están quebrantados Aleluya Y la ciencia Diga lo que diga Todavía estamos de pie Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya No importa Aleluya Que tu cuerpo Se vaya deteriorando Recuerda que lo más importante Es tu salud espiritual Bendito sea el nombre del Señor Pero antes de continuar Con esta reflexión Amén Vamos a ver Algunos milagros Aleluya Que ocurrieron A través de la palabra En esta noche Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Jesús sana a un leproso Aleluya Eso se encuentra Y te lo lleva de asignación Porque solamente pude resumir Porque si no Hacemos vigilia Amén En el libro de Mar En el Evangelio Él le dijo Quiero Se limpió Así que hubo hablado Y al instante Mira la lepra Se fue Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y si nos vamos al libro de Mar Capítulo 5 Del 1 al 20 Podemos ver Aleluya Al endemoniado Cadareno Aleluya Recuerda que yo Sustituyo a Moisés Amén Cadareno Bendito sea el nombre Del Señor En la región De los cadarenos Había un hombre Con un espíritu inmundo Y nadie podía Darle ni a un Con cadenas Amén Pero resumiendo Aleluya Dice que Escuchó Que andaba Jesús Y corrió Y se arrodilló Ante él Porque aún Los demonios Tienen que sujetarse Aleluya Delante de su presencia Aleluya Dice la Biblia Que aquel hombre Fue libertado Que aquel hombre Una vez fue libertado Quería seguir a Jesús Aleluya Pero Jesús le dijo No Ve a los suyos Y dile las grandes cosas Que el Señor Ha hecho en tu vida Y como ha tenido De ti misericordia O sea que Cuando Dios liberta Cuando Dios sana Cuando Dios restaura Es necesario Testificar la grandeza De nuestro Dios A su nombre Gloria Aleluya Si nos vamos Al libro de Lucas Capítulo 4 Y resumiendo El 38 y el 39 Aleluya Vemos Como Jesús Sana A la suegra De Pedro Aleluya Entonces Jesús se levantó Y salió De la sinagoga Y entró En la casa De Simón La suegra De Simón Tenía una gran fiebre Y lo ganó Por ella Él Inclinándose Hacia ella Reprendió La fiebre Y la fiebre La dejó Y levantándose Ella Al instante Le servía A su nombre Y a la gloria Esos son los milagros Que Jesús En aquel tiempo Hacía Pero todavía En el 2016 Todavía Dios hace milagros Aleluya Y somos milagros Vivientes Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya En el capítulo 9 Versículo De 1 al 12 Del libro de Juan Vemos como Jesús sana Un cielo De nacimiento Aquel hombre Que se llamaba Jesús Aleluya Dice que Corrió nodo Y le untó En los ojos Y dijo Ve a Siloé Y lávate Y fue Se lavó Y recibió La vista Queriendo A su nombre Sea la gloria Muchos pensaban Que sus padres Estaban en pecado Porque Bueno Él había nacido así Pero dice El 9 al 2 Y le preguntaron Sus discípulos Rabí ¿Quién pecó Este o sus padres? Para que haya nacido Cielo Respondiendo Jesús No es que pecó Este ni sus padres Sino para que La obra De Dios Sea manifiesta En él Aleluya Muchas veces No entendemos Por qué De cada cosa Amén Pero muchas veces Nos preguntaron Por qué Amén Dios Señor Pero si yo te sirvo En esta noche El Señor El Señor te dice Mandé la calma Porque los propósitos De Dios Se cumplirán En tu vida Aunque te duela Bendito sea El nombre Del Señor Esta palabra Hace muchos años András Mi hermano Jesús Me la gritó Por el balcón Antes de salir Al aeropuerto En una de sus visitas Aquí como pastor Aleluya Y yo estaba pasando Por un momento difícil Y no quería Escuchar a nadie Y como no salía Y me gritó Por la red Y me dijo Los propósitos De Dios Se cumplirán En tu vida Mereida Aunque te duela A su nombre Sea la gloria Hay momentos Aleluya En que nos ponemos Necios Porque nos sentimos Turbados Porque decimos Por qué A mi Señor Señor Si yo te sirvo Por qué Me ocurre Tal y cual Cosas Pero el Señor Propósito Tiene con cada una De nuestras vidas Hay cosas Que no podemos Entender Y que nunca Vamos a entender Aleluya Pero esto no es Cuestión de entender Aleluya En cierta ocasión Le dije a Violeta Violeta Yo no entiendo Y ella así Rápidamente Me contesta Para atrás Y me dice Esto no es cuestión De entender Esto es cuestión De creerle a Dios Aleluya Pues esa palabra La hice mía Aunque no te entiendas Señor Pero te creo Aunque los méritos Digan lo que digan Te doy gracias Porque todavía Estoy de pie Aleluya Este es mi milagro mayor Que todavía Estoy de pie Bendito sea En nombre Del Señor Dios es bueno A su nombre Y a la gloria Aleluya En el libro De Marcos Cinco Pasando otra vez Jesús En una barca A la orilla Se reunió Alrededor de él Una gran multitud Y él estaba Junto al mar Y vino Uno de los principales Principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego Cuando le vio Se postró A sus pies Y le rogaba Mucho diciendo Mi hija Está con santo Ve Y pon las manos Sobre ella Para que sea Salva Y vivirá Muchas veces Le proponemos A Dios Que haga Pero que haga En tu tiempo Y en el mío Y hacemos Un croquis De lo que queremos Señor Quiero que tú Hagas Quiero que tú Camines Quiero que tú Pongas la mano Quiero que tú Endereces esto Que está torcido Pero el Señor Mira si dio Su camino Aleluya Pero dice la Biblia En 5 35 Mientras él aún Hablaba Vivieron a la casa Del principal De la sinagoga Diciendo Tu hija Ha muerto Para que molesta Más al maestro Pero Jesús Luego que oyó Lo que decía Dijo el principal De la sinagoga No temas Cree solamente Palabra grave Cree solamente Y entrando Le dijo ¿Por qué Porotáis Y por qué Lloráis La niña No está muerta Si no muere Y se burlaron De él Y nacer Echando fuera A todos Tomó El padre Y a la madre De la niña Y los que estaban Con él Y entró Donde estaba La niña Y tomando De la mano A la niña Le dijo Talita Que traducido Dios Jesús fue Jesús fue Jesús fue con ellos Pero cuando Ya no estaba Lejos de la casa El cinturión Envió A uno De sus amigos Diciéndole Señor No te moleste Pues no soy Digno De que Entres Bajo mi techo Por lo que Sea el nombre El nombre El nombre del Señor O sea Que la fe Mueve montaña No importa No importa la distancia En medio Que utilicemos Si no declaramos El poder De la palabra Ponemos en fe En acción Reclamamos Los milagros Que solo Dios Sabe hacer Y Dios hará Conforme A su perfecta Voluntad Bendito sea El nombre Del Señor Pero pastor Yo necesito Que usted vaya Al hospital Pero pastor Yo necesito Que usted vaya A mi casa Y ponga las manos Sobre El familiar Que sea Aleluya Pero mira Con solamente Citar la palabra Y tú creerle Dios puede hacer La obra No importando La distancia Mire Los medios Son una bendición Si tú lo sabes Utilizar Tú sabes Cuántas vidas Para la gloria Del Señor He podido ministrar A través De las redes sociales Aleluya Yo no sé Para los que tú La usas Ni sé Cuál es tu opinión Con relación a ella Pero yo Mireida García Para mí Es una bendición Porque yo no puedo Llegar allá A México Ni puedo llegar A Honduras Ni puedo llegar A Venezuela Ni puedo llegar A Estados Unidos Pero a través De las redes sociales He podido hacer Una oración Aleluya Y luego me testifica Gracias por la oración Porque estaba enferma Y estoy sana Gracias por la oración Porque estaba apartada Y me reconcilié Gracias por tus palabras Que me conmovieron Aleluya Y me siento diferente Utilice esos medios De comunicación Para que tú veas Como Dios Te va a usar A través de ella No la utilices Para negativos Aleluya El poder de las palabras Tú tienes una herramienta En tus manos Que si la sabes utilizar Tú puedes hacer Cosas grandes En el nombre del Señor La gloria De nuestro Dios Pero tú eres Un instrumento De Dios Deja de usar Por Dios Utiliza los medios Aleluya Para hacer de bendición Aleluya Aquel que necesita Bendito sea El nombre del Señor Dice el Evangelio Según San Marco Capítulo 2 De Luna 12 Que Jesús llegó A Capel Nahum Aleluya Y vivieron a él Unos trayendo Un paralítico Que era cargado Por cuatro Y como no podían Acercarse Por causa De la multitud Descubrieron En el techo Donde estaba Y haciendo una apertura Bajaron Del techo Al paralítico Al ver Jesús La fe de ellos Dijo el paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Que es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar Pecado Le digo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Bendito sea El nombre del Señor Bendito sea El nombre del Señor Bendito sea El nombre del Señor No temas Cuando Dios Te manda Al hospital A poner manos O hablarle una vida Aleluya Así vos Tu fe Serán hechas Las cosas Bendito sea El nombre del Señor Lo que pasa Es que el paciente No tenía fe No La fe la tienes Que tener tú Bendito sea El nombre del Señor Que eres el instrumento Que Dios ha escogido Para llevarle Nueva de salvación Aquella vida Bendito sea El nombre de Jesús Aleluya Entonces Se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante de todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca hemos visto Tales cosas Aleluya Si quieres ver cosas Que nunca has visto Este Francisco Cabezudo Yulia Pero yo lo he dicho Mío Si quieres ver cosas Que nunca has visto Haz cosas Que nunca has hecho Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Aquellos Sombres Movieron el trono De Dios Amén Porque según su fe Ocurrió el milagro En aquella vida Bendito sea El nombre del Señor Dice el Evangelio Según Mateo Versículo 932 Acerca de un mudo Que le trajeron Y no solamente mudo Endemoniado A su nombre Gloria Y echando fuera El demonio El mudo habló Y la gente Se maravillaba Y decía Nunca He visto Cosas semejantes En Israel A su nombre Decía la gloria Los demonios Delante de la presencia Del Señor Tienen que irse Fuera En el nombre de Jesús Bendito sea El nombre del Señor Y no solamente Quedó libertado Sino que también Recibió Aleluya El milagro En su vida Bendito sea El nombre de Jesús Te pregunto yo Habrá algo imposible Para Dios Nada A su nombre Y a la gloria Y no podía faltar Aleluya La mujer Del flujo de sangre En el libro De Marcos Capítulo 5 Habla cerca Amén De que le seguía Una gran multitud Y le apretaba Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía Del flujo De sangre Y había sufrido Mucho Y había ido A muchos médicos Y había gastado Todo lo que tenía Y nada Había aprovechado Cuando yo hablaba De Jesús Aleluya Vino pues Detrás De entre la multitud Y sabe que Tocó su manto Porque decía Si tocar Tan solamente Su manto Se le salva Y enseguida Y enseguida La fuente De su sangre Secó Y sintió En el cuerpo Que estaba Sano En aquel azote Luego Jesús Conociendo En sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién Quién Ha tocado Mi vestido Y sus discípulos Le dijeron ¿Ves que la multitud Te aprieta Y dice Quién Te ha tocado Pero él Miraba alrededor Para ver Quién había hecho Esto Entonces la mujer Teniendo y temblando Sabiendo que Ella había sido Aleluya Santo Tuvo que reconocer Aleluya Que ella Si lo había tocado Porque solamente Ella deseaba Tocar el borde Del manto De la maestra Yo no sé Tú Yo no sé Que tú piensas Hacer Tú estás pasando Por un momento Difícil En tu vida Aleluya Donde tu cuerpo Quizás Estás siendo Afectado Quizás Tú estés en salud Y quizás No sientas Pero hay que Mover el trono De Dios Hay que pedirle Al Dios Que tenga Misericordia Así como Esa mujer Llegó Y con tan solo Tocara el borde Porque era su fe No era Que él le pusiera La mano Y la bañara De aceite No era Que él gritara Y dijera Mujer No, no, no Ella decía Con tan solo Tocar El borde Del manto Del maestro Yo sé Que yo voy A quedar sana A su nombre Gloria Si tú Es necesario Mañana Y todo lo natural Y te sientas Y te sientas Pero espiritualmente Hablando Tu enfermedad Como tú Y te sientes Como tal Me paro No, 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 no Deja que el Deja que el espíritu Para instruir Aleluya 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 Problemas con los hijos Problemas matrimoniales Aleluya Problemas matrimoniales Problemas matrimoniales Aleluya no te ha enviado a hacer, sigue caminando, sigue trabajando alerta pueblo levántate, haga el trabajo que Dios te ha enviado a hacer esa muerte espiritual hay que sacarlo afuera pero hermana, aleluya pero es que yo, es que no puedo es que me dan ganas pero no es cuestión de que te den ganas no es cuestión de que tengas que hacer Dios no te ha mandado a eso a su nombre gloria el americano dice cuidado con los americanos aquí no te preocupes sé feliz porque tú te echas cartas que no te corresponden si con las tuyas no puedes olvídate de las hermanas vamos a vivir el día a día vive tu vida y sé feliz camina con paso firme esa enfermedad solamente la sana el ayuno la oración congregarnos la palabra y meternos en cortajín correcto aleluya tenemos que volver a Dios el poder de las palabras el es el mismo ayer hoy por los siglos solo tú y yo podemos limitaciones usted sabe que orando Dios puso en mi corazón aleluya en el culto de oración en el culto de oración y desde ese día amado he tratado de llegar los martes y me ponen y tú sabes que yo venía a Marte tras Marte una guerra terrible sea mi condición que si me tomo medicamento tengo que tirarme a la cama que ya yo no puedo diferentes situaciones y el Señor te reprenda donde quiero buscar la fuerza y ahí está mi hijo que cuando me busca no me encuentra hello Nereida se fue a 17 aleluya pero sabes una cosa en un culto de oración el Señor me dijo y digo al Señor porque quiero sentir y llorar y le decían yo no y en aquella esquinita ve y dile donde quiera que te pares y coge el micrófono que me han sacado de su programa aleluya estamos viviendo rutinas y programas hombre donde está Dios en nuestros programas donde está Dios en nuestros programas tú y yo dependemos de que la bendición de Dios caiga sobre el pueblo caiga sobre nuestras vidas cuando aún tú te estés bañando no sé si se acuerda mi neta y nuestra hermana Rosa allá desde sus hogares nosotras comenzamos a preparar el culto hay que hablar hoy hay una bendición hermosa y uno arreglando su ropita y sentía el Señor cuando veníamos con mis astacas finitas que eran dos tablitas ahí afuera tenían que aguantarnos porque la bendición de Dios aún aún en el estacionamiento sentíamos la bendición y veníamos temblando cuando entrábamos por esas puertas había una bendición maravillosa pero tenemos pero tenemos 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 que volver a Dios sin mi pueblo se humillade aleluya mira Jehová Dios nos escuchará desde los cielos pero el problema es tuyo y mío tenemos una enfermedad mortal una enfermedad aleluya que solamente la sana nuestro sometimiento nuestra humillación y reconocer que estamos mal y punto a su nombre gloria oh es que voy a justificar mi acción es que trabajo mucho es que estoy cansada las justificaciones nos dañan no justifiquemos nuestras acciones estamos mal y punto desde allá hasta acá estamos mal hermana estamos mal porque no estamos pagando un precio hermano usted no está en mi casa para decir esto por sus frutos los conoceréis si aquí estuviérselos viviendo cada uno como Dios demanda la bendición de Dios no puede parar el que venga enfermo tiene que salir sano el que venga atado tiene que salir libertado el que venga triste tiene que salir contento donde 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 está muerto tiene que levantarse entre los muertos oh gloria el que vive aquí vivimos hermanos que vivieron en el infierno por su desobediencia y gritaban no me eches ahí cierra me estoy quemando y viví en el infierno aleluya porque lo que tú hagas espera sale en público aleluya pero el temor a Dios donde está ay 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 el poder de la palabra que tú tienes en tus manos chequea lo que tú tienes en tus manos mira 66 libros con promesas maravillosas donde tú tienes que reclamar donde tú tienes que pedirle a Dios hermano el mensaje está duro porque no me vuelvan a invitar pero no me voy a callar aleluya después de ese mensaje no me inviten más amén pero tenemos que hacer un alerta pueblo un alerta un alerta tenemos que volver a aquellos tiempos aleluya nadie es mejor que nadie la presidenta de Dama no puede ser mejor que el presidenta de los caballeros el culto de ella no puede ser más terrible que de los caballeros este año las asociaciones insuladas y yo sé que en el local también nos hemos unido como asociaciones unidas bajo un mismo sentido bajo un mismo propósito y nos estamos respaldando porque Dios nos llama unidad aleluya Dios nos llama capítulo Dios nos llama a prisa tenemos que volver a aquellos tiempos aleluya no lo que pasa es que yo canto si toca fulana o toca fulano lo que pasa es que yo no predico si me acompaña fulano pero Dios te dijo ven venín a mí todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar Dios te llamó a ti Dios te llamó a ti Dios me llamó a mí los músicos tienen que levantarse aleluya oh gloria el que vive para siempre a su nombre gloria Dios nos va a llamar a capítulo hay muerta espiritual tenemos que volver a vivir tenemos que volver a levantarnos tenemos que ser un solo pueblo con un mismo sentir con un mismo propósito aleluya primero de Pedro 2.9 estamos terminando están cansados aleluya ánimo iglesia mas vosotros sois linaje escogido usted no es cualquier cosa real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable vivamos el día a día aleluya 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 que bueno si no creer reclama sus promesas pon en práctica la fe confía y creer a Dios Él dijo y Él hará recuerda que tu enfermedad no es para muerte sino para Él glorificarse aleluya y mientras yo iba preparando todo esto el enemigo no tarda mire Él trabaja con la mente y sabes una cosa que Él antes hacía tal y cual cosa y tú reconocías que provenía de Él y tú decías Señor te reprenda como el diablo sucede a esta persona pero sabes una cosa el enemigo ha llegado en el 2016 con nuevas estrategias de estrategias simples simple ahora te tira la cascarita para que tú respales y te caiga tan fácil como eso no te caíste por cosas grandes Marta se levantaba el infierno y tú decías que Señor te reprenda eso proviene del diablo Lenda cuando tú ves y algo entonces eso no es el diablo Señor te reprenda lo sabes ahora Lenda que ahora te estás tirando es cascarita cosas tontas cosas insignificantes que tú la estás viendo bien grandota y te estás dejando llevar aleluya es un juego de pelota cuando mi hijo jugaba cuando venía un pitcher y la tenía dura él la bateaba y cuando la tenía floja se ponchaba así estaba lejos con la dura te paraba firme y lo reprendía con la floja te estás ponchando aleluya porque cosas insignificantes te están deteniendo cosas insignificantes no te están dejando levantar cosas insignificantes ya no quieres hacer nada cosas insignificantes estás parado en la tuya cosas insignificantes has cambiado tus actitudes con cosas insignificantes ya tu rostro no es el mismo con cosas insignificantes ya estás con unas actitudes negativas con cosas insignificantes con cosas insignificantes ya no quieres hacer nada Francisco Cabezudo él es el hombre que Dios ha puesto aquí a quien le vas a dar cuenta es el que va por encima de Cabezudo aleluya el que te llamó y te dotó de capacidades cuando yo terminé el evento en el centro yo quería ser simbólicamente aleluya pasar el legado a mi hijo y por el estrés y que se yo no lo hice cuando llegué a casa empecé a llorar porque dije este es mi último evento y voy a pasar el legado porque ya Nereida no va a pasar a ningún lado pero comenzó el espíritu a apretarme el corazón y comencé a llorar y mientras yo lloraba me dio el revento y yo llorando y yo no sé si a ustedes le pasan Lola yo sé que le pasan que te da cosa y tú vas a rapidito escribir y yo llorando yo me he pasado el legado ya estoy más joven yo voy a hablar con Steve yo voy a hablar con mis jóvenes que yo creo que ya yo se les he dicho que ustedes tienen que prepararse porque la verdad no es el Señor estamos preparando líderes para el futuro aleluya y les digo cuando usted vea aquella viejita se va a acordar de mí bendito sea el nombre del Señor y yo con eso y yo con eso y ahí mismo me encuentro en el cuarto evento iglesia abierta 24 horas con amor y me eso llega mi hijo y me dice ¿qué tú vas a ir con otro evento? pero así que prepare la fecha 11 y 12 de noviembre iglesia abierta 24 horas aleluya moviendo el trono de Dios aleluya hasta él sea la gloria mire amado vamos para adelante el enemigo aleluya está tirando con lo que tiene con cosas insignificantes pero tú párate firme mire amado me gustaría que usted tuviera unos rayos X o un MRI o un CT scan que usted pudiera verme de la cabeza a los pies bendito sea el nombre del Señor yo me siento cargando esta iglesia aquí en los hombros pero sabes una cosa que todavía veo un mirando en mi vida que todavía estoy de pie que todavía estoy de pie y aunque tenga que llegar en el sillóncito de ruedas que me lo procure que me lo compre en eléctrico aleluya voy a llegar con él williando aleluya pero vamos para adelante a su nombre y a la gloria ay santo cada vez que decimos que estamos cansados amados el enemigo se goza bien demasiado cada vez que decimos no voy a hacer más nada es una victoria para él cada vez que te vas de los cultos y que dices no voy a hacer más nada ni que conmigo cuenten para más nada el enemigo logra su objetivo ¿a quién le servimos? ¿a Dios o al diablo? ¿de quién es la victoria? ¿del Dios o de él? ¿de ti? ¿de mí? y depende a quién se la vamos a dar así que iglesia vamos hacia adelante no te detengas vamos a echar fuera toda enfermedad espiritual vamos a sacar fuera todo desánimo toda pereza toda mentira del diablo vamos a volver a coger el compromiso ese compromiso mire por ahí vienen los jóvenes con una campaña hacer que sentire que en qué te puedo ayudar yo te llevo las congas yo te llevo los congoces yo voy a cantar yo voy a contestar la ofrenda yo voy a repartir trabajos yo voy a hacer aleluya para ahí viene iglesia 24 horas vamos a unirnos a los grupos de 12 a 2 orando de 2 a 4 de 4 a 6 y un ayudo de 6 a 6 de la tarde únete ponlo en tu agenda vamos a levantarnos no le demos punto al diablo si tú predicas sigue predicando si tú cantas sigue cantando si tú tocas sigue tocando aleluya pero no le permitamos al enemigo que dañe la creación de Dios somos real sacerdotios nación santa pueblo adquirido por Dios que merecemos un respeto amado usted sabe que usted se merece un respeto que el enemigo cuando pase por su lado tenga que echarse al lado porque por ahí va una princesa de Dios por ahí va un príncipe de Jehová aleluya Vanessa que donde tú te pares diga algo está pasando con Vanessa Vanessa la noto como diferente como que el rostro de Vanessa no es el mismo que le estará pasando a Vanessa pues Vanessa está viniendo poquitito a poco sin ajorarte Vanessa esto es pa' valientes como la tortuga déjate déjate llevar poquitito a poco no mires a derecha Vanessa no mires a izquierda mira al blanco no mires al hermanito no me mires a mi porque te caes soy imperfecta poniéndome errores aleluya mira aquel que te llamó déjate llevar poquitito a poco pero ahí poquitito a poco dile señor no es pa' tu casa háblame señor ayúdame solamente tú con Dios face to face señor aquí es todo quiero que poquitito a poco vaya cambiando y transformando mi vida y verá las cosas lindas que Dios va a hacer en tu hogar y vas a ver cosas maravillosas y la gente va a decir algo está pasando con Vanessa oh aleluya cuando ella habla ya no es la misma aleluya que cosas lindas vas a comenzar a experimentar a mi me decían tú te has vuelto loca porque a mi me gustaba mucho la pachanga y el vacilón y cuando había un concierto en el coliseo Roberto Clemente pa' aquel tiempo nene vas pa' allá no voy pa' la iglesia como pues te compro una taquillita pues vende la nena porque hay culto y voy pa' la iglesia pero como es eso que yo cambié mi lamento en el baile aleluya que Dios entró a mi vida aquel 2 de marzo de 1980 cuando me encontraba sin fe y sin esperanza cuando me encontraba en un piso 10 y aunque lo tenía todo todo lo que una mujer desea y en un condominio en Atorrey lo tenía todo Vanessa pero mi corazón estaba vacío cuando me tiraba las camas solamente veía el techo y comenzaba a llorar y decía Dios Dios mío este vacío que hay en mi vida aleluya no lo podía llenar aquellas cosas no lo podía llenar el vacilón no lo podía llenar los vicios nada pero cuando llegué aquí un 2 de marzo un 2 de marzo y hacerte mis manos aleluya y acepté a Jesucristo como único y exclusivo salvadora mira comenzó Dios a trabajar con mi vida aleluya y mira nadie tuvo que intervenir conmigo poquitito a poco aleluya el poder de la palabra tú la lees poquitito a poco y deja de llevar por el Espíritu Santo amén el poder de la palabra amado Dios te bendiga Dios te guarde y hoy 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 toda la enfermedad espiritual la carnal nuestro cuerpo amén Señor tú la conoces tú sabes mis condiciones pero nunca dejes de decir hágase Dios tu voluntad no como yo quiera sino como tú quieras Señor pero en este momento la que le traigo al pueblo es la enfermedad espiritual hay una alerta para el pueblo tenemos que volver a Dios tenemos que romper con la rutina tenemos que romper con el ruido me siento me paro me paro me siento me siento y salgo voy al baño me siento se acabó el culto saludo me voy hay que romper con eso volvamos al primer amor volvamos a Dios mientras pueda ser hallado vamos a estar viviendo Dios es bueno Dios es bueno ¿no sabía que se ve un cuadrito? porque hay que tirar fotos a su nombre sea la gloria Dios es bueno a su nombre gloria el poder de la palabra tú tienes un poder en tus manos ¿sabías tú el poder que tú tienes en tus manos? ¿sabías tú que tú eres un instrumento de Dios? Vanessa ¿sabías tú que apenas llevas poquito tiempo y ya tú puedes orarle algo? porque Dios busca gente humilde y sencilla Dios no busca catedráticos Dios solamente anda buscando una mujer un hombre que se meta en la brecha y le diga señores aquí y abra tu boca y testifique las grandezas de Dios hermana ¿para qué estoy empezando y no tengo instituto? no, no, no Dios ha hecho algo en tu vida ¿verdad que sí? ¿verdad que ya tú estás experimentando algo? pues sea algo que tú estás experimentando comienza a gritarlo a los cuadros vientos desde que estoy yendo a la iglesia puedo dormir desde que estoy yendo a la iglesia ya no escucho ruido desde que estoy yendo a la iglesia siento paz en mi corazón desde que estoy yendo a la iglesia ya no siento eso que sentía antes esas cosas son testimonios vivos benditos o sea en nombre del Señor así que si tú estás pasando y tienes un diagnóstico de alguna de estas condiciones pereza desánimo deseo de salir corriendo cansada pero cansada espiritual de lo mismo estoy cansada de lo mismo ya no puedo más pasame el tiempo y presente a ti de Dios y Dios gloria 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 aleluya que que y ¡ Gracias.